Los actores Margarita Gralia y Sergio Basáñez protagonizaron uno de los momentos más esperados por sus fanáticos, pues luego de 16 años de haber sido la pareja estelar de la telenovela Moren Custodia, transmitida por TV Azteca y que actualmente está en proyectado una vez más, se reencontraron y dejaron ver que tienen una gran amistad. A la cena asistieron más integrantes de la producción que es considerada por los amantes de los melodramas, como uno de los proyectos más exitosos de la televisora de la Jusco. Nuestra amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo. Richard Bach Amiga siempre es un placer verte Margarita Gralia, escribió el actor al pie de una fotografía al lado de la querida actriz que compartió en su cuenta oficial de Instagram y que para mí de manera inmediata se convirtió en una de sus fotografías más populares en dicha red social. Por su parte, Margarita le dedicó el siguiente mensaje a su amigo, «Siempre es un placer encontrarme con mi querido Sergio. Nuestra amistad es enorme y nuestro cariño más», a lo que los fanáticos de la telenovela le comentaron que había sido uno de los reencuentros más esperados por todos, además de que el tiempo no había pasado en ellos ya que a pesar de la edad, ambos actores lucen radiantes. La carrera de Margarita, quien actualmente tiene 66 años, comenzó a principios de los años 80, pero fue hasta el año 1995 cuando llegó un papel estelar, al interpretar al antagonista principal de la telenovela «Caminos cruzados con Mariana Levi y Ariel López Padilla». El proyecto más exitoso de la hasta el momento es «Amor en custodia», según sus seguidores, además de ser el más recordado por la actriz que en cada ocasión que fans la etiquetan en algo relacionado al proyecto contesta y da las gracias por seguir recordando el melodrama con tanto cariño. Por su parte, Sergio, de 51 años, debutó en el año 1990 en el melodrama «Amor de nadie», protagonizado por la famosa actriz Lucía Méndez y papel con el que el actor, originario de Poza Rica, Veracruz, demostró su talento, iniciando una prolífica carrera como actor de televisión. Actualmente formó parte de La Desalmada, uno de los proyectos más exitosos para Televisa en los últimos años y del cual se rumora que podría haber una segunda temporada en un futuro no muy lejano ya que el melodrama finalizó de manera muy incierta y abierta a dicha oportunidad. Fue este fin de semana cuando la pareja de actores mostró en sus redes sociales una fotografía en la que dejó ver su emotivo reencuentro, a 16 años de haber compartido foros y pantallas junto a otros actores como Paola Núñez, Andrés Palacios y Verónica Merchant, quienes en esta ocasión no estuvieron presentes. A la cena asistió también a Maranta Ruiz, Linette Puente y Enet Michel. Amor en Custodia, distribuida internacionalmente como Pasiones Prohibidas fue la versión mexicana de la historia homónima argentina creada por Marcela Citerio y Enrique Estebanés. Se estrenó por Azteca 13 Actual Azteca 1 el 18 de julio de 2005 y además de Margarita y Sergio, contó con las actuaciones de Fernando Sarfati, Lisset, Ramiro Huerta en los roles antagónicos, Adriana Lubier, Lupita Sandoval entre otros más. En la historia pudimos ver a Basáñez como Juan Manuel Aguirre, quien vive en las afueras de la ciudad trabajando en el campo con su esposa, Gabriela y su hija Tatiana. Pero un día acudí a una entrevista de trabajo para ocupar el puesto de capataz en el rancho de la prestigiosa empresaria Pasa Chaval Urien, a quien dio vida Margarita, de quien se termina enamorando.